Todo acá habla español? Bueno, al menos alguno de nosotros. Yo soy Eric Condré, soy CEO de Simples Consultoría, trabajo con Plum, soy un miembro de la iniciativa PlumGovBear. Voy a intentar me comunicar un poco, porque mi inglés es muy malo, mi español peor, el portugués es casi incomprensible. Entonces, si tienen cualquier duda, intento pedir ayuda para los asistentes acá, Juan. Primero vamos a hablar un poquito de Brasil. Brasil. Brasil es conocido por esas cosas. ¿Ustedes saben lo que es eso? Carnaval. Es algo que se habla con la persona de la comunidad Python en Brasil. Mire, carnaval, la persona no me gusta. Entonces, es casi una legenda en Brasil, porque ninguna persona de la comunidad le gusta carnaval. Nosotros amamos fútbol, pero ninguna persona de la comunidad también le gusta fútbol. Espero que no seamos como la película Brasil. Por cierto, no parecemos demasiado toda la burocracia y todo más, pero intentamos no ser como eso. La verdad es que Brasil le ama a Internet. Nosotros tenemos 80 millones de usuarios de Internet, es más grande que todo el resto de población que habla portugués en el mundo. Creo que siete veces más largo que eso. Una media de 48 horas por mes de uso. A la persona le gusta demasiado, pero mire, 48 horas es lo que nosotros usamos Internet en un día. Tenemos más de 30 millones de usuarios de Facebook, un número muy grande. Puedes perceber cuán importante hoy Internet en Brasil. Pero todo eso no significa nada cuando comparado con eso. Nosotros tenemos todos los años más de 24 millones de pagos de impuestos por la Internet. Entonces, piensen que casi todas las personas de Brasil que tienen una computadora, que tienen acceso a Internet, pagan sus impuestos por la Internet. Entonces, nosotros, toda la población le ama Internet, al gobierno también. Mire, ahora todo pago se hace por Internet, todas las declaraciones de ayuntos anuales se hacen por Internet. Por cierto, el gobierno de Brasil le ama open source. Una cosa muy importante es que desde 2003 tenemos una normativa ya que el gobierno debe usar preferencialmente el sistema de código abierto. Y más que eso, el gobierno de Brasil le ama Python. Casi todas las grandes soluciones del gobierno en la web en Brasil son hechas con Python. Nosotros tenemos tres poderes por allá. Tenemos el poder ejecutivo. Con ello, nosotros tenemos todo el ministerio, todos los actos de presidencia. Tenemos aplicaciones en Django, tenemos aplicaciones en Plum, en Pyramid para hacer todo. Por ejemplo, la Policía Federal tiene 50 sitios de intranet con Plum. Nosotros tenemos lo legislativo, toda la Cámara de Diputados, los Senados de Brasil, todos ellos usando Python, casi siempre Plum. También en judicial tenemos casi todos los tribunales hoy usando Python de una manera u otra. Pero todo eso no es tan importante porque, mire, tener, como el caso de Serpro, 500 sitios desarrollados con Python. Bueno, pero le parece más como una solución para reducir costos. Lo que más importa son los tres casos ahora, que para mí son los más grandes, son los que cambian todo el uso de Python en Brasil. El primer caso es lo más conocido, que es el sitio de gobierno de Brasil. Todo el gobierno, siempre le digo que todos los gobiernos son malos, son burocráticos, no soy muy prácticos en su administración, en cualquier país del mundo. En Brasil es un poco peor. Entonces, lo que se pasa ahora, tenemos 37 ministerios en Brasil. Los ministerios son como secretaría colgada a lo ejecutivo. Cada uno puede elegir sus soluciones, cada uno puede elegir cómo va a comunicar con la población. Y casi siempre las decisiones allá son más políticas do que técnicas. Entonces, lo que se pasa es que si quiero, por ejemplo, emprender y crear una empresa, tengo que pasar por tres, cuatro ministerios. Con suerte, si decido hacer algo cerca de la playa, algo como una posada o un hostel, puede creer que van a ser más de siete u ocho ministerios y tiene todos los procedimientos. La verdad que es muy complejo para una persona trabajar con toda esa información. Porque, mire, no abres empresa todo el tiempo, no empiezas un nuevo negocio. Entonces, lo que el gobierno de Brasil hizo, fue hecho, fue, mire, nosotros no podemos mejorar la administración pública en minutos solo porque queremos. No tiene normativa que lo haga, que se suceda. Entonces, crear un sitio que es casi como una camada muy, muy fina sobre todos nosotros. Eso es el sitio brasil.gov.br, que tiene la función de hablar con la población, hablar con la persona que quiere invertir en Brasil, hablar con los periodistas. Entonces, si tiene una duda, mire, quiero hacer negocio con Brasil, puede ir allá que tiene todos los pointers para los departamentos correctos o que tiene que hacer cosas así. Ese proyecto fue, fue uno de los proyectos más grandes de desarrollo Python en Brasil. En un momento tuvimos más de 20 desarrolladores Python solo creando ese sitio y más de 120 personas trabajando. Casi siempre periodistas, diseñadores, personas de creación de video y cosas así. Ese sitio tiene un orzamiento de cerca de 7 millones de dólares por año para su mantenimiento. Ahora casi todo eso se va para creación de contenido y diseño porque el sitio está listo. Para 2013 vamos a cambiarlo, hacer una actualización tecnológica. Pero lo más importante fue que ese era un sitio que era muy complejo. Las personas no creían que fuese a suceder. La verdad que las otras dos veces que intentaron, el gobierno intentó hacer una licitación y contratar a una empresa, la empresa no fue capaz de hacer lo deployment del sitio. Eso es la primera vez que el sitio de gobierno es hecho con suceso. Eso es el sitio entonces de lo ejecutivo. Tenemos otro que es muy importante que es el sitio de los judiciarios. En Brasil nosotros tenemos un órgano, un departamento, la verdad, un tribunal para organizar todas las elecciones en todo el país. Nosotros usamos las urnas de electrónica, entonces tenemos todo el sistema y cosas así. Ese tribunal, conocido como Tribunal Superior Electoral, es responsable por todas las elecciones en Brasil. Abajo de él tenemos 27 tribunales regionales, uno para cada provincia de Brasil. Ellos decidieron usar Plum y Python para controlar todo eso, para controlar todo el sitio y varios sistemas internos. Hoy están, la verdad, están en los medios de los cambios. Ahora tienen en todo el sistema electoral, tenemos más de 20 desarrolladores Python por todo Brasil. Y ahora ya tenemos más de 15 sitios de intranet con Python. Eso va a quedar muy grande ahora en 2013 porque no tenemos elecciones. Esos son los años que hacen todas las inversiones. Solo la equipe de tribunal superior electoral tiene cuatro desarrolladores y ellos solo ya desarrollaron 10 sitios con Python. Pero lo proyecto más importante, más grande y menos conocido en Brasil es el proyecto Interlegis. Este es un proyecto, uno de aquellos proyectos que, si la persona que hace las normas conoce ese nuevo proyecto, irían a cerrarlo, porque nada puede ser tan bueno como ellos. El proyecto Interlegis es una joint venture del Senado de Brasil con el Banco Interamericano de Desarrollo. Cada uno pone un poco de plata. El proyecto tiene como objetivo, como gol, poner sistemas informáticos en todos los consejos legislativos de Brasil. Brasil tiene 5.000 ciudades, 5.000 municipalidades, tiene 27 provincias. Entonces, algo como un universo de más de 5.000 y pocos posibles clientes. Ahora ya tienen más de 500, o sea, 10% de los consejos en Brasil usan la solución desarrollada por ellos. Están también en cuatro otros países, ahora en Guinea-Bissau, Angola, Mozambique, Venezuela. Están indo ahora también para Timor, Timor-Leste. Hay proyectos de implementar la solución en otros países, por ejemplo, como Argentina. Se quieren poner un consejo legislativo de una municipalidad, solo asciende al sitio de Interlegis, baja los paquetes, trabaja con él. Lo más importante es que ese proyecto empezó como un grupo de 3, 4 desarrolladores. Hoy, casi 10 años después, tienen los mismos 4 desarrolladores. Pero el avantaje que ellos tienen es que existe ahora una comunidad de todas las personas que trabajan con las soluciones. Tienen más de 300 miembros que son desarrolladores o administradores del sistema que usan la solución y siempre están haciendo las contribuciones para el código del proyecto. Ellos tienen, creo que, cinco o seis sistemas distintos. Uno solo para hacer los sitios del consejo. Uno para tratar todo el proceso de creación y modificación de las leyes. Otro para hacer la comunicación entre los diputados, consejeros, con toda la población. Otro de algo como un ombudsman, si la población tiene quejas, va al sistema y cría todos los tickets. Todo eso es desarrollado con Python. Tiene soluciones en Django, Zou, Plon, Pyramid, acá. Pero también trabajando con Tracks. Todo eso es Python, todo eso es open source, lo más grande proyecto open source en Brasil. No tiene nada cerca de eso en Brasil. Mismo se piensa algo como la distribución Mandriva, que ahora es un poco brasileña, un poco francesa. Ese proyecto ahora es más grande. Tiene más personas contribuyendo, más personas usando en Brasil. Lo digo que tiene un problema muy grande, porque ellos tienen un predio de los proyectos internacionales, un predio muy, muy bonito. Todo comienzo de año, cuando empieza un año legislativo, tiene alguna persona del Senado que quiere tomar los predios y cerrar los proyectos. Siempre, todos los años, porque es algo como es, un predio muy bueno para ponernos más personas trabajando con cualquier cosa. Entonces, ese proyecto es algo que todos los años trae una reducción de costos para el gobierno de Brasil, muy grande. Pero eso no importa para las personas que quieren los predios. Todos los años tenemos que hacer un movimiento para mantener el proyecto vivo. Pero usamos Open Source, usamos mucho Python por allá. Siempre la persona que conoce un poco, que escucha la historia de Brasil, piensa que todo es maravilloso, todo por allá funciona y sucede. Pero la verdad es que todo eso se logró gracias a algunas personas. Tenemos desafíos muy grandes, muy grandes. Lo primero es que no existe un canal de comunicación, de colaboración formal. Entonces, cada ministerio, cada departamento, cada empresa de gobierno, no usa Open Source porque tiene la normativa, pero la persona que trabaja allá, no se importa hablar con la persona que trabaja en el otro departamento. Hablé de la justicia electoral con los 27 tribunales regionales. Solo en 2012 entrené personas de 10 de los tribunales regionales. En todos ellos, la persona de los tribunales había desarrollado una solución para mapear, para poner en mapas los locales de votación en Brasil. Entonces, eso, una comunidad de 27 pequeñas empresas, algo así, organizaciones, tenían 10 desarrollos distintos para hacer la misma cosa. Y son personas que se hablan casi siempre por mensajes y cosas así. Si mismo en un universo tan controlado, tan pequeño, eso se pasa, imagine, por todo el gobierno. No existe algo, no existe normativa que cambie eso. Estuve ahora en Venezuela, cuando hizo esa presentación, la persona de Venezuela. Pero nosotros vamos, nosotros tenemos un órgano acá, un departamento que va a coordinar eso. Después, un almuerzo, hablando sobre lo que habían logrado. Hasta ahora, todo lo que lograron fue gracias a cosas informales. Una persona va y habla con otra persona y cosas así. No existe normativa que haga un gobierno ser efectivo, que sea funcional. Algo más grande en Brasil, no sé cómo se pasa acá, pero contratar personas que desarrollan Python en Brasil es muy complejo, muy complejo. ¿Cuántas personas de acá estudiaron Python en la universidad? Tiene dos personas más que cualquier otra charla que hizo en Brasil o Venezuela o en Uruguay. Entonces, lo que se pasa es que en Brasil ahora nosotros tenemos, creo que cinco o seis universidades que tienen Python en la cátedra. Esas universidades están lejos de Brasilia. Entonces, tenemos en Río de Janeiro, tenemos en Santa Catarina, tenemos en Sao Paulo. El gobierno de Brasilia está casi todo en Brasilia. Entonces, lo que se pasa es que el gobierno siempre quiere desarrolladores Python, buscan los desarrolladores en el mercado y no existen. Algo más complejo es que Canonical, Canonical es un ASP de Brasil conocido como Globo.com, contratan todos los otros desarrolladores Python en Brasil. Entonces, algo como quiero un desarrollador Python, bueno, una persona buena, conocida, uno de los dos ya hizo una propuesta para ellos, siempre, siempre se pasa eso. Entonces, lo que se pasa es que el gobierno no puede contratar personas porque ellas no existen. Entonces, ellos contratan desarrolladores, punto. Casi siempre desarrolladores Java, Java, los entrenan. Lo que más, las personas que trabajan con Python en el gobierno de Brasil ahora, lo que más se hace de trabajo para el gobierno es entrenamiento. Es algo muy grande. O eso, o entonces, outsourcing, que el gobierno no puede contratar, contrata una empresa que hace todo el outsourcing. La verdad es que contratar es difícil. Yo tengo una empresa en Sao Paulo para contratar desarrolladores Python en Brasilia, es muy complejo. En Brasilia es peor. Y más que eso, nosotros, como grupo de personas, necesitamos romper el domo que existe. No sé si saben, pero nosotros hablamos un idioma propio por allá, un idioma distinto. La verdad es que no existen dos países en el mundo que hablan lo que hablamos nosotros. No solo hablamos en portugués, pero tentamos hablar con una persona de Portugal. Es casi lost in translation siempre. Creo que es más fácil hablar en español con vos o que entiendan, comprendan lo que hablamos en portugués, lo que en portugués entiendan lo que se pasa. Otro punto importante es que se suman todas las otras personas que hablan portugués que no viven en Brasil, no suman 12 millones de personas. Brasil tiene 190. Entonces, la verdad es que nosotros hablamos un idioma de nosotros. Ahora, eso es un dos. La persona en Brasil no sabe hablar otro idioma que no el portugués malo que hablamos. Entonces, es muy complejo porque ¿con quién podemos hablar de comunidad? Casi siempre con los grupos de personas que comprenden a todos nosotros. Eso es algo que buscamos resolver. Es complejo porque la educación es mala, la persona no estudia inglés o español. Entonces, lo más complejo es hacer con que las personas comprendan que tienen que buscar un segundo lenguaje. Otra cosa importante es que los empleados de gobierno casi siempre tienen sus trabajos de las 8 a las 6. Entonces, algo como no me importa conocer un poco más porque tengo estabilidad, tengo un sueldo muy grande. Entonces, si aprendo algo nuevo o no, no me importa. Por cierto, tiene excepciones, pero la regla es siempre esa. Entonces, tenemos mucho que cambiar y romper para que el suceso de las iniciativas de open source, especialmente el suceso de las iniciativas de Python en Brasil, sea algo coordinado y que nosotros podemos enseñar a otros lugares. Con todos esos desafíos, hace tres años, en 13 de julio de 2009, las personas que trabajan con Plum en el gobierno de Brasil, las personas del gobierno de Brasil que trabajan con Plum, es muy importante decir eso, crearon la iniciativa Plum Golf Brasil. Nosotros siempre decimos Plum Golf BR, que tenía como gol hacer que la colaboración entre los usuarios de Plum en el gobierno sucedese. Más que eso, todas las personas que trabajan con Plum se encuentran a punto de crear algo como la comunidad Plum Golf BR, también les gusta open source, también les gusta Python. Entonces, empiezo como algo de Plum, y ahora es algo más de open source en el gobierno. Entonces, siempre lo objetivo es que las personas conozcan Debian, que conozcan Django. Nosotros hicimos por Plum Golf entrenamientos de Django y Pyramid en 2012, y por ahí va. Pero la verdad es que lo creía yo, porque no trabajo con el gobierno, no soy empleado del gobierno, lo creía que eso era maravilloso, era perfecto y todo funcionaba. Pero en diciembre de 2011, estuve en Brasilia con las dos personas, Cinquia y Jen, que son los líderes de la comunidad Plum Golf. Los dos hicieron la misma cosa, que estaban cansados, que no iban a lograr nada, que las personas siempre están muy acostumbradas a tener todo por sí, y que no querían más, estaban desistiendo de intentar. La verdad es que, te sabes que no tengo, algunas personas tienen lo ángel, lo diablito hablando, no tengo ni uno de los dos, entonces mire, eso es un challenge. Entonces dije, bueno, vamos a cambiar eso. Ahora estamos en noviembre, eso se pasó. Tuvimos creo que 20 entrenamientos de Plum Python, hechos, organizados por Plum Golf. Organizamos un evento de Plum para celebrar el World Plum Day, que fue lo más grande del mundo con 140 personas, fue en Brasilia. Organizamos un simposio de Plum también, que también fue lo más grande con más de 240 personas ese año. Organizamos un sprint para mejorar la documentación de Plum, las herramientas para los desarrolladores. Tuvimos 20 personas que no eran contribuidores de Plum, y ahora están fijando bugs y cosas así. Y más que eso, por cierto, que ese grupo de personas va a organizar la próxima Python Brasil en 2013, que es un evento para 600 personas, y junto con el colgado a Python Brasil, van a organizar también la Plum Conference, que es un evento para 400 personas. Las mismas personas que no creían que podrían lograr éxito, ahora están, miren, nosotros vamos a organizar la más grande PyCon en Brasil, la más grande Plum Conference. Vamos a traer personas de todo el mundo, y vamos a cambiar la manera como el gobierno trabaja con Open Source. La verdad, bueno, lo que hiciste. La verdad es que era muy fácil porque la primera cosa tiene que buscar la persona que sea los líderes. Existen personas que hablan y las otras lo siguen. Mire, la comunidad argentina tiene muchas personas, pero Facundo es una persona que todos escuchan. Entonces, cuando tiene una persona como Facundo, es muy fácil. Nosotros no tenemos dos personas con ese perfil, pero que no creían en más nada. Entonces, tiene que pegar a esa persona y convencerlo que sí es posible, sí se puede, sí haga. Tiene que conocer la habilidad de cada uno. Existen personas que vienen acá y hablan y hacen charlas. Existen personas que no les gusta hablar. Existen personas que desarrollan como locos. Se ponen en la frente de una computadora, van a crear algo, van a fixar bugs todo el tiempo. Tiene personas que son malas de pensar soluciones. Tiene que conocer lo que esos líderes, cómo motivarlos. Tiene personas que gustan de recibir los reconocimientos. Esas personas que no, que son algo como, estoy solo haciendo mi trabajo, no necesitan. Y la verdad, tiene que dar reconocimiento de una manera o de otra. Tiene que saber lo que gustan, por cierto. Esas personas que gustan de estar acá y hablar, y miren, es lo mejor. Esas personas que todo lo que tiene que hacer es pagar una cerveza y está bien. Algo que hicimos fue ese año la Comunidad Plum Mundial creó los Plum Innovation Awards. Nosotros inscribimos la Comunidad de Brasil como listamos todo lo que hicieron. Ellos ganaron lejos de los segundo lugar. Fue algo como muy grande. Entonces, las personas ahora creen que pueden hacerlo. Las personas creen que pueden tener resultados siempre. Es complejo. Es algo que no van a lograr éxito en dos días o tres días o dos meses. Pero lo que estamos buscando es cambiar el gobierno de Brasil. De la manera o el modo como el gobierno de Brasil trabaja con open source. Si no conseguimos tener un presidente o un ministro que baja una normativa y la hace cumplir, entonces lo que vamos a hacer es hablar con las personas que trabajan, hacer con que ellas compartan código, que ellas colaboren entre sí. Muy importante, esas son las personas que, la verdad, nosotros tenemos una comunidad con más de 200 personas, pero esas son las personas que realmente hacen algo. Eso se pasa con toda la comunidad. Siempre tiene un grupo muy grande, pero un grupo más pequeño, el core, son los que hacen casi todo. Estas nueve personas son las más importantes, al menos en el modo de ver, son las más importantes en el gobierno de Brasil cuando se habla de open source. Tenemos otras personas que hablan de Che o Script, Bosh, cosas así. Pero la verdad es que esas son las personas que van de departamento en departamento, hablando y cambiando la manera como se hacen las cosas. Una cosa muy importante es que la Cámara de Diputados de Brasil, ellos tienen un equipo con seis desarrolladores PLON, creo, ahora. Ellos decidieron que, mire, nosotros trabajamos con PLON hace mucho, nunca compartimos nada con la comunidad, entonces ahora todos viernes solo trabajamos para la comunidad PLON. Entonces, 20% del tiempo de trabajo de ellos es para mejorar PLON, es para mejorar las soluciones que el gobierno de Brasil tiene con PLON. La verdad es que no podemos hablar eso, escribir eso y hablar públicamente, porque es casi una operación, una operación de guerrilla. Porque si los diputados saben que, mire, estamos compartiendo cosas, no, no se pueden. Pero la verdad es que esas personas van a cambiar la manera que el gobierno de Brasil trabaja con Python. Muy importante, nosotros siempre decimos, Brasil ama PLON. Nosotros somos la comunidad más grande de PLON, lejos del mundo. Nuestro problema es que las personas de todo el mundo hablan inglés, y nosotros no, no importa. Entonces, tenemos un desafío muy grande que hacer con que las personas de la comunidad de Brasil rompan el domo y van a ser parte de la comunidad mundial. Tuvimos un, necesitamos un suceso ahora con la elección de las personas que van a trabajar en los equipos de framework de PLON, tienen una persona de Argentina y una persona de Brasil. La primera vez en 10 años de proyecto PLON que tenemos personas de Sudamérica elegiendo el futuro de PLON. Lo más importante, se cambia PLON por Python, lo mismo, se cambia Python y PLON por Open Source, lo mismo, pero tenemos mucho, mucho que hacer ainda. Creo que un, creo que un año eso va a estar mejor, en dos años mejor, en tres años no sé, porque tiene elecciones, puede cambiar todo el gobierno, ese gobierno cambia, pueden cambiar todas las políticas de uso de tecnología. Pero lo más importante es que estamos empezando algo bueno por allá. La verdad, yo soy solo, lo digo que soy el cheerleader, porque soy la persona con los pompones hablando para vos, pero las personas que hacen las cosas lo creen que pueden cambiar la manera como el gobierno trabaja, pueden reducir costos en el gobierno de Brasil. ¿Era eso? Ese es mi hijo, estaba en una churrascaría, un asado, a él no le gusta carne de vaca, quería un poco de carne de girafa. Qué bueno. ¿Preguntas? Sí. Hay más o menos, la mayoría de los sistemas que comentaste eran de Trump. Sí. Y entiendo que es más bien limitado a CMS, a otra, ¿cuál es la aplicación? ¿Otra aplicación, por ejemplo, que sea de los impuestos, los impuestos están en la aplicación definitiva? Una parte está hecha en Java, pero tiene sistemas que están hechos con Django y cosas así. La verdad es que sé todos los casos de Plon, porque nosotros empezamos a buscar los casos de Plon. De tiempo en tiempo, escuchamos que alguna persona, oh, mire, nosotros desarrollamos eso para el gobierno, está hecho en Python, está hecho con WX Python. Creo que en 2006 hicieron un censo del gobierno, del Ministerio de la Educación. Todas escuelas de Brasil y cosas así, es una aplicación desarrollada con Python y WX Python solo. Tienen muchos otros casos, pero no son públicos. Eso es algo complejo. La persona del gobierno no habla lo que hacen. Entonces, nosotros tenemos que ir de puerta en puerta, o se tiene una empresa que trabaja con ellos, esa empresa viene y habla. Por ejemplo, la aplicación pasó muy, muy rápido, pero tenemos una aplicación Django con Postgres para mapear todos los dueños de tierra en Brasil. Entonces, imaginen que Brasil tiene 8 millones de kilómetros cuadrados. Ellos van a mapear todo eso con Django y Postgres. Tenemos más soluciones. Creo que en una semana voy a conocer, por lo menos, más dudas en Python en Brasil. Porque siempre se sucede eso. No, no, no se dé más nada. Aparece una persona perdida. Eh, hicimos esto. Pero tiene muchas cosas en Python, muchas cosas. ¿Qué más? ¿Preguntas? Bueno, nosotros tenemos una normativa, la verdad es una ley, que todos los datos, eso empezó a vigorar en julio. El gobierno es obligado a publicar todos los datos públicos en la web de una manera sencilla para la población. Lo que eso significa, todos los sueldos, sueldos de empleados del gobierno de Brasil, todos están disponibles en la web. Puede bajar o algo así. Los problemas que tenemos es que no decían que los datos tenían que ser leíbles por máquinas. Entonces, casi siempre un PDF de una imagen para dificultar todo. En la municipalidad de San Pablo, empiezo casi a tres años a publicar todos los sueldos en la web, en un PDF. Nosotros hicimos una recatón para libertar los datos. Una persona desarrolló una solución de OCR con Python, OCR sobre el PDF para parciar toda la información, hacer lo scrapping de las informaciones. Sí, no sé a dónde, pero sí, está. ¿Pregunta? Sabe que todos los años siempre pienso en eso. Pienso cómo hacer, cómo resolver eso de una vez. La verdad es que nosotros en Brasil tenemos la asociación Python Brasil, que es lo equivalente a la Python Argentina, PyAr. y nosotros tenemos la asociación Python Brasil, y nosotros tenemos la asociación Python Brasil, y uno de los planes para 2013 es que vamos a pagar para personas, ir a la universidad y hablar con los profesores, y hacer charlas de Python para los estudiantes. Pero es algo que no va a lograr éxito en un año. Es algo de más largo plazo. Pero la verdad es que una cosa que está se pasando es que, por ejemplo, en Río de Janeiro, todos los estudiantes saben que se quieren trabajar con Python, tienen empleo, es un sueldo muy grande, se compara con Java u otras tecnologías, porque Globo.com está contratando. Entonces, en Río, tiene demasiados estudiantes aprendiendo Python. En otros locales, lo que se pasa es que tiene gente, pero es menos gente que las personas que quieren contratar. Entonces, algo de más largo plazo, con inversión de la asociación Python Brasil, por cierto, empresas como Simples, nosotros tenemos tres o cuatro empresas en Pablo, que mismo sin la inversión de la asociación Python Brasil, nosotros fuimos en la universidad ese año, ofrecemos entrenamiento en Python gratis para los estudiantes en sábados, en domingos, y cosas así. Entonces, nosotros entrenamos casi 600 personas. Y de esas, al menos cuatro ahora, trabajan full time con Python. Y si todo más falla, nosotros vamos a llamar a las personas de Argentina. Es simple así. O de Uruguay. Las personas de Uruguay les gusta la idea de ir a Brasil o trabajar remoto. Y eso es un problema mundial. No es de Brasil, no es de Argentina. Se va a, te vas a Paycon, U.S., tiene una job fair, una feria para empleos. Las personas casi te pegan, miren, vas a trabajar para nosotros. Tienen más empleos do que personas ahora. ¿Preguntas? No. Entonces, quería invitarlos para Python Brasil en una semana. En la última de las conferencias de Python en Sudamérica ese año, empezamos con Venezuela, después Uruguay, ahora Argentina, después Brasil. Va a ser en el Río de Janeiro. Tiene, tiene, como se dice, ainda tenemos opciones de registración. Si alguien de acá quiere ir para Brasil, para Python, pero no tiene la plata para pagar la logística, me manda una mensaje en tweet que puedo conseguir becas para participar de Python Brasil. Bueno, esas son las informaciones de contacto. Si quiere, esa presentación va a estar en Slideshare. Siempre está allá. La verdad que ya está allá. Si quiere hablar un poco más, voy a estar por acá, voy a estar en la fiesta. Gracias por tenerme. Fue un placer muy grande volver a Argentina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!